¿Qué pasa Juanito? ¿Qué pasa Rey? Creo que el gol ha sido tuyo al final, no. A mí me da igual, que te lo den a ti. Mira que lo has intentado con el árbitro, me lo has dicho. Pero no, no. No lo he tocado. Le he dado al aire. Pero bueno. No importa, son los tres puntos. Golito de Juan Miranda y Victoria. A mí me da igual, como se lo den a él. ¡Vamos!